Esta historia pasó por una coira que me abrió y no lo cumplió, oh, oh, por eso les amo irá, ah, ah, fue desparado por una razón, oh, oh. Cuando esta coira se respetó, a su heredero le había la mamá, ah, ah, se enseñó a mi serioso, oh, oh, él dijo. Tú me prometiste algo pero no lo has cumplido, y eso porque estás encerrada, ah, ah, pero vas a seguir, pero se sabían en otro, oh, oh, y le salvó, sí. Y una vez un grupo de moitas que vivían en el bosque, tenían un huerto de pepinos, de pepinos, calabanzas, etc. Todos los días iban a dar un paseo y volvían tarde, se lo pasaban muy bien. Hasta que un día, una moira se perdió y le lanzaron un zar, cuando se despertó, estaba en un pasamero en un ruido. Y debido a eso, una moira, no, se preocuparon mucho porque faltaba una de los ojos y se pusieron a preguntar a la gente, pero no sabían nada. Hasta que finalmente, vieron a una persona entrar en la casa de una moira y los hirieron. Y escondieron que tenían a la moira, encerrada en una janta, y la salvaron. Hace mucho tiempo, en un país muy cercano y armado en el día, contaron una historia de una moira y hoy os vamos a contarlo. Y ahora, nos vamos a ir a la luz y a pasear. Vale, pero primero tenemos que presentarles a nuestro padre. ¿Fa, con la música te vas a dar un pasión? Está bien, pero tienes que ir a la luz y a la luz y a la luz y a la luz y a la luz. Vamos a ir a la luz y a la luz y a la luz. Vamos a ir a la luz y a la luz. Vamos a ir a la luz. Vamos a ir a la luz. Voy a preguntarme al rey. ¿Puede vivir una muera en el pueblo? ¡Pues claro que no! El rey ha dicho que no puede vivir en el pueblo. Estoy harta de ese rey. Se arrepentirá. ¿Psicópatas? ¡Vamos! Se arrepentirá. Se ha muerto el rey. ¿Puedes desvivirlo, por favor? ¡Puedes desvivirlo! ¡Puedes vivir! No puedo aportar. ¿Puedes vivir la muera en el pueblo? Sí. ¡Puedes desvivirla! Se te había dicho que puedes vivir en el pueblo. ¡Oh, genial! Fin. Había una persona mujer que era muy guapa. Ella tenía dos brazos. Uno pobre con pantalonesa y vieja. Y uno de dragón con escamas rosas. Todos los días hacía lo que no era arte. O sea, ir por la calle pidiendo de dolor y si se lo daban le daban. Y le pedía un deseo. Y si no... Y si no... Pues yo tengo el chorizo. Todo, todo y todo. Hasta que en un día, el criaje con el que le pedía un deseo a un pobre que le pedía ser un brazo. ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo es ser un dragón. Esto está muy raro. ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Basta! ¡Volvete esto! ¡Hurro! ¡Volvete! 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 Finalmente la muera, salió y corruzó. Cuando la muera era, pero había hablado de ellos para el dragón. Entonces la muera era la muera que se sintió. Y desde entonces perdió la paz en el pueblo, pero si la muera, no era. Y nunca más hubo dragones. ¡Acción! ¡Qué buen día! ¡Me das dinero, por favor! ¡Me das dinero, por favor! ¡Ven! ¿Me das dinero? ¡Sí! ¡Me das dinero! ¡Vete, anda, sucia rata! Señor, alba. ¡Alba, alba. Cuatro, cuatro. ¡Dile, alba. Ahí. Ahí. Cerremos. A ver si. ¿Está bien? Bueno. Ya está listo, por marcharse. Tome la pantalla. ¡Adiós! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¿Qué duele輸 ciudades? ¡Adiós! Oh, ese señor. No fue. No fue. Esto es el rap de una boya. Esto es el rap de una jovencita y cuya de la niña, que iba por acá y pidió dinero, y hubiera una chica que dijo que estaba en su cama. Cuando el día llegó, la boya se cayó en un pastelón, y que lo grabó y luego lo destruyó y lo destruyó. ¿Saludar? Había una vez, una mujer que mala suerte solía tener, todos los días sabía comer comida que la alimentara bien. Hasta que un día se encontró a una abuela que la ayudó. Debido a eso, su vida cambió, porque la boya mucho la ayudó, porque su casa ya estaba haciendo comida y ella le quitó. Hasta que finalmente la boya se cansó. Y desde entonces, la boya se quedó solita, solita, pero le dieron amor. Había una vez, una mujer joven que tenía muy mala suerte. Todos los días salía a la calle para encontrar a alguna manera de pagar el dinero, pero nunca la compró. Hasta que un día se inició a una abuela que la estudiaba. Hasta que un día se quedó solita, yo tenía que llegar para la mamá, cuando el sol es pobre, le dejó comida y le dejó su cama. Pero debido a eso, la abuela se transformó en moya, y me dijo que podía tener todos los que querían. Más efectivamente, la boya se despertó todos sus muertos de oro, y le dejó su lugar para la mamá. Y desde entonces, ella no iba a probar a su hijo, porque el moya tenía que morir. Y desde entonces, ella no iba a probar a su hijo, porque el moya tenía que morir. Había una vez, una mujer que ayudaba a un amigo. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Amor, ¿qué no se te pasa? Pero es que no me pasa nada. Gracias. Gracias.